Fiesta Patronel En honor a la Virgen del Rosario Comunidad Campesina de Yacuabamba Y lo celebran Con un espectáculo de talla internacional Sábado 26 26 de octubre En el Estadio de Yacuabamba Para que lo goza Para deslumbrar a sus miles de fanáticos Báilame la suavecita Llega por primera vez Alberto Barros Y su tributo a la cumbia colombiana Exclusivo Alberto Barros En una noche inolvidable Orquesta imitada Trinorquesta de Trujillo Y su buena música Este sábado 26 de octubre En el Estadio de Yacuabamba Organiza el Comité de Fiesta 2019 Con su presidente Hernán Saavedra Castañeda Desde las 9 de la noche No falte